Teletón Teletón cuenta con tres centros de rehabilitación integral ubicados en Asunción, Coronel Oviedo y Paraguari. Actualmente está en construcción el cuarto centro de rehabilitación integral Teletón en la ciudad de Mingaguazú. En el año 2014 se atendieron a 1.523 niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En el 2015 se tiene previsto atender a más de 1.880 niños. Esto representa un crecimiento del 24% en cantidad de niños atendidos. Los niños, niñas y adolescentes que son atendidos por Teletón vienen de 190 ciudades de todo el país y de 16 departamentos. Que muchas familias tengan que recorrer grandes distancias para recibir un servicio de rehabilitación adecuado refleja el desafío que aún tenemos como sociedad de contar con servicios de calidad cerca de la gente. Teletón presta un servicio de rehabilitación individualizado y de alta calidad. Cada niño que ingresa a Teletón es recibido por un equipo terapéutico integrado por profesionales de 26 especialidades del área médica, educativa, social y psicológica. Que trabajan de manera coordinada para organizar y cumplir un programa al servicio de un niño, niña o adolescente y su familia. Cada equipo terapéutico desarrolla un programa individualizado y contextualizado de acuerdo a la realidad del niño, niña o adolescente. En el año 2015 se proyecta prestar más de 113.000 atenciones, una cifra muy superior a las 89.332 atenciones realizadas en el año 2014. Cabe destacar la importancia de las visitas al domicilio, que permiten al equipo terapéutico contar con información precisa sobre las oportunidades y desafíos del contexto de cada niño, niña, adolescente y su familia. Para que Teletón pueda llevar a cabo su misión, cuenta con un presupuesto que en el año 2014 fue de 16.130.516.223 guaraníes. El 89% de este presupuesto se genera gracias al evento Teletón. El resto se debe a otras fuentes de financiamiento. El 34% de lo recaudado en el evento Teletón se da gracias a las empresas con responsabilidad social que son patrocinadoras del evento Teletón. Y el 66% se recauda gracias a la ciudadanía que va al banco o a otros puntos de recaudación a donar, o que dona enviando mensajes de texto o a través del sitio web. Esto refleja la importancia de la participación de la gente, que muchas veces se organizan en grupos de voluntariado por ciudad, colegios o empresas para hacer una colecta y donar a Teletón. De todo lo recaudado en el año 2014, el 79% fue destinado a servicios de rehabilitación, mientras que el 15% fue destinado a campañas de sensibilización y recaudación, y el 6% al pago de impuestos. Toda la gestión de la fundación está auditada por una importante empresa de auditoría, y cualquier persona puede acercarse a la fundación para conocer mejor los números y saber cómo se invierten los recursos. El desafío permanente de la fundación Teletón es honrar la confianza de la gente. Teletón rinde cuentas.